Chiapas quiere a Nesmanuel, Chiapas quiere que Nesmanuel sea presidente y Chiapas va a ser presidente Nesmanuel Vamos a ganar el 2 de julio y Juan Sabines va a ser el próximo gobernador del estado de Chiapas Vamos a rescatar a México como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda